Semana clave para conocer el futuro de Jailbreak en la plataforma de Roblox Semana muy importante para saber que es lo que va a pasar con Jailbreak a partir de ahora Y lo conoceremos en nada Hoy voy a hablar de todo esto y además voy a probar un prototipo de avión De lo que podría ser el avión que llegue a Jailbreak Vamos a ver porque ya sabéis que cuando yo digo este tipo de cosas no miento Y si digo que es una semana crítica, una semana clave para el futuro de Jailbreak Es por algo Así que chicos, si estáis preparados 3, 2, 1 ¡Comenzamos! Muy buenas chicas, soy Claudio y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Ojito eh, de verdad, mucho, mucho ojo a las próximas horas de Jailbreak Mucho ojo a las próximas noticias y de verdad, muy atentos a esta semana Esta semana, y no me voy a cansar de decirlo, va a ser crítica para Jailbreak Más que crítica, se puede decir que va a ser una semana clave Y os preguntaréis, Crao, ¿por qué dices esto? Porque todos sabemos que las últimas semanas Jailbreak no ha estado a la altura de las actualizaciones Pero esto tiene su explicación, ¿por qué? Porque han estado trabajando en un segundo plano en algo muy grande En algo potente que se va a venir al juego En una actualización que según ha dicho Asimo y yo ya dije en el vídeo pasado Va a ser la actualización más grande que han metido en este juego hasta la fecha Jailbreak lleva dos años y algo Pues la actualización de este fin de semana va a ser la más grande que han metido nunca Hoy voy a probar un prototipo de los aviones que se supone que van a entrar a Jailbreak No digo este fin de semana, que puede ser que lleguen este fin de semana Pero hoy voy a probar esa especie de prototipo que ha hecho un fan Unos aviones que puede que lleguen a Jailbreak aunque no van a ser los mismos Obviamente no van a ser iguales Pero sí que para que nos hagamos una idea Repito, puede que salgan este fin de semana o puede que salgan más adelante Todo depende de las próximas horas Y es que este vídeo he estado esperando durante todo el día para grabarlo Porque Asimo ha dicho que hoy va a dar a conocer la noticia Hoy va a dar a conocer la gran actualización que se viene a este juego La actualización, repito, más grande que han metido hasta la fecha en Jailbreak Y he estado esperando Y todavía no han dicho esa noticia que probablemente salga en las próximas horas O incluso cuando suba este vídeo al momento ya estará esa noticia Ya estará ese anuncio de lo que va a llegar a Jailbreak Y repito, semana clave, semana muy clave para este juego ¿Y por qué digo esto? Pues porque sé, y todo el mundo estará de acuerdo conmigo Tanto fans de Jailbreak como yo Tanto gente que no juega a Jailbreak Pero que oye, están pendientes de la situación De lo que pasa en Roblox Sabréis que Jailbreak ha perdido ese liderato Ese liderato que tenía tan claro en la plataforma Actualmente, casi siempre, casi todos los días Mad City que es su principal competidor Y ojo, aquí no me quiero meter en debates Es una copia, no es una copia Esto yo no quiero meterme en este tipo de debates Porque no hace falta, pero lo que es cierto Y esto a lo mejor sí que es una pena para Jailbreak Es que ya casi todos los días le saca Mad City Unos 10.000 jugadores online Entre 10.000 y 20.000 todos los días Y eso es porque Jailbreak no ha sacado actualización potente Porque se está preparando para la gran actualización Que es este fin de semana Y es que Jailbreak con esta actualización que está preparando Y que lleva tanto tiempo preparando Se la juega, como digo yo, a todo o nada Es decir, esta actualización va a poder reventar el mercado de Roblox Vamos a poder decir muchos jugadores Oye Jailbreak, has acertado Pedazo de actualización, tenías razón Es la actualización más grande que has metido nunca O por el contrario, muchos usuarios van a decir No, esta actualización no me convence Esta actualización no es lo que esperaba Con lo cual seguiría con esa pérdida de usuarios Jailbreak que no le vendría nada bien Por eso se la juega este fin de semana a todo o nada Este fin de semana es súper, súper clave Para que Jailbreak digamos que otra vez atraiga a todos esos usuarios Que ya no juegan a Jailbreak A todos esos usuarios que dicen Oye, yo estoy aburrido ya de este juego Esta actualización está para eso Y Asimo lo sabe Vamos a ver, repito, en las próximas horas O incluso cuando este vídeo esté subido Si habéis tardado unos minutos O a lo mejor unas horas Depende de cuando quiera anunciarlo A lo mejor ya está esa noticia A lo mejor ya es lo que ya han dicho Lo que van a mostrar, la actualización Y en este canal, obviamente, os voy a enseñar Todo, en este canal, todo lo que se diga Voy a dar mi opinión, siempre, sincera Ya sabéis que tanto para bien como para mal Si me gusta lo diré Si no me gusta también lo diré Ahora bien, vamos a probar un prototipo de estos aviones Y digo prototipo porque estos aviones no son los oficiales Estos aviones simplemente es un ejemplo Y digo esto porque siempre os digo a vosotros Los que estáis viendo este vídeo Que tengáis vuestro propio criterio Que nunca os engañen Que nunca os digan que estos son los aviones Que se van a venir en la actualización No, siempre tened vuestro criterio Y pensad, por mucho que os digan Si esto es un juego de un fan Ese fan es imposible que sepa Cómo van a ser estos aviones Puede coincidir Puede que tengan la forma Porque estos son los aviones Que lanzan los paquetes por el aire Ya lo sabéis Aunque a mí me extraña muchísimo Que estos sean los aviones Y que Asimov no haga un nuevo prototipo Que simplemente copie los que lanzan cajas Para que nosotros podamos manejarlo ¿Cómo se conducen estos aviones? Repito, esto es un juego de un fan Esto es lo que podríamos ver Algo que se asemeje Algo que se parezca Pero no es oficial Y repito esto Porque no quiero que os engañen Nadie Así que lo único que tenemos que hacer Es seleccionar el modo del avión Le damos a la E para encender el motor Y con las flechas Que no con la W A S D Que es con lo que normalmente Manejamos el muñeco de Roblox Sino con las flechas Flechas, perdón Del teclado Aquí manejaríamos el avión Pero ahí vemos como el avión Una vez que hemos despegado Ya sale perfectamente ¿Cómo se maneja? Con el ratón Estos son los controles ¿Que me gustarían estos controles De manejar el avión? A mí sinceramente Os voy a ser sincero No me gustarían Manejar el avión solo con el ratón Haría que esto se convirtiese En un manejo Muy poco preciso Está muy guay Para hacer piruetas Está muy guay Para ir entre la ciudad Y decir ¡Wow! Voy a pasar por entre medias De todos los edificios Porque el movimiento del ratón Te lo permite Incluso aquí Subimos ahí Perfecto Ahí nos golpeamos un poco Pero yo necesito algo Un poquito más preciso A la hora de manejarlo Es cierto que aquí Lo manejaríamos con el ratón Y digo que este modelo A mí sinceramente Si lo termina metiendo Asimo Me parecería un poco cutre Porque estos son los modelos De los aviones Que van dejando las cajas Yo si fuese Asimo Haría un nuevo prototipo Un nuevo modelo de avión Algo único Algo que no hemos visto hasta ahora Que no se base Y que coja Y que copie Un prototipo de avión Que ya tenemos Esto repito Que estamos en un juego De un fan Que ha intentado Que ha intentado recrear Como serían estos aviones Cuando los añadan Que puede ser la noticia Que vaya a dar Asimo Que de esto hablaremos O puede que esto Lo añadan en unos meses Porque ya sabéis Que en verano De este año Los van a añadir Los aviones Y la verdad es que Esto va a estar bastante guay Pero espero que sean Otro tipo de aviones Y que tengan otro manejo Aquí vamos a intentar Aterrizar Ahí limpiamente Aterrizando Perfecto Un aterrizaje Super super limpio Y como estáis viendo Este sería el prototipo Como veis el avión Se ha bogeado mucho Pero esto solo es Un prototipo Pero lo hemos probado Para que os hagáis una idea De como vuela un avión Por encima de la ciudad Lo diferente que es A un helicóptero Y es que aquí Entraríamos en el debate De siempre En el debate En el que os hice También la pregunta En el anterior vídeo Hace unos días Que subí de Jailbrick En el que os pregunté Que si vosotros pensáis Que esta gran actualización Que lleva anunciando Unos días Asimo Que va a ser la actualización Más grande de Jailbrick Son los aviones ¿Vosotros creéis Que los aviones Corresponderían A la actualización Más grande Que han metido En este juego Hasta la fecha? Y esta pregunta Va más dirigida A los jugadores Que llevan ya Al menos un año y medio Jugando Que han vivido Muchos cambios en Jailbrick Por ejemplo Una de las actualizaciones Que mucha gente Ha entrado a Jailbrick Y ya estaba Y no ha vivido Esa actualización Pero una de las actualizaciones Muy potentes Y esto ya lo dije En el anterior vídeo Fue el museo Cuando añadieron Ese museo El museo Antes no estaba Y en una actualización Dijeron Toma un nuevo lugar Para robar Y es un museo Y hay que escapar De dos en dos Esa actualización Es muy potente Y fue una de las más grandes Que se añadieron En este juego Por eso os pregunto Si añaden los aviones Será la actualización Más grande Que hayan añadido A Jailbrick ¿Esta actualización Defraudaría A los usuarios? ¿Esta actualización Sería lo suficientemente Grande Para convencer A todos esos usuarios Que han dejado Jailbrick A todos esos usuarios Que dicen que Jailbrick Ya les aburre Pero lo que os digo Y este es el gran debate La actualización Las próximas horas Críticas Próximas horas Clave Para Jailbrick Para el futuro de Jailbrick Para saber si Jailbrick Va a continuar En el top número 1 Para saber si Jailbrick Va a continuar Con ese liderazgo Eso es que No hay que esperar En las próximas horas Cuando anuncien Esa gran actualización Veremos A ver Y si queréis saber También mi opinión De esto que anuncien Que todavía no sabemos Lo que es Que recuerdo Que puede ser La expansión del mapa Que como sea La expansión del mapa De verdad Yo me corto una pierna Me corto los brazos Y empiezo a celebrarlo Con mis piernas En la mano Porque es que eso No sé cómo lo voy a vivir Es que como anuncien eso El día que vayan A meter la actualización Me va a tocar No dormir de los nervios Una extensión de mapa Como hagas eso Asimo Voy a tu casa Y te doy un beso en la frente Es que repito Asimo Si estás viendo este vídeo Te daré un beso en la frente Por favor Mete la extensión del mapa Que es lo que necesitamos los jugadores Vamos a ver en las próximas horas Repito Semana Clave Semana Crítica Para el futuro De Jailbreak Vamos a ver qué ocurre Así que nada Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el Semana Hasta pronto Chau 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 Chau